Hola a todos, soy Mario Díaz. Si así es de como me estás viendo, soy el nuevo Mario aunque no sea el original de Nintendo pero me encontré este diseño así, pero en general ando trabajando duro en hacer de mis propios vídeos de Gacha Club de los amigos Marios. Es una banda pero aquí en este Gacha no pondré a la princesa Peach, ni a Luigi, ni a Yoshi, ni a Bowser, ni a Toad. Pondré a mis personajes favoritos con los que he soñado siempre. Pero en general en este Gacha Club solo pondré canciones. Las canciones que ando haciendo de mis vídeos son las canciones de Choque Chiguis del famoso ratón no me los ando robando ni burlándome del famoso ratón. Para empezar yo me ando interpretando a Choque el ratón. Violeta Parr la chica de los increíbles interpretará a Helen Henry, Toki y Boon y los de Toy Story 4 interpretarán a Pascual y el chef. Boz Laigir el astronauta interpretará a Mr. Monch el monstruito. Iago el loro de Aladino interpretará a Jasper el perro. Y finalmente Rose la amiga de Violeta interpretará a Bella la conejita de Choque Chiguis. Y los demás personajes que ya he contratado yo mismo serán los cantantes profesionales. Y además también tengo un aviso de cuando subiré mis vídeos de los amigos Marios. El primero vídeo que voy a subir es el 10 de marzo aniversario de los amigos Marios, de Boz Meike Beliebe Van. Mi sombrero pequeño llamado Gorrin está muy ansioso de celebrar. Ya estoy ansioso de estar en el escenario al igual que Choque Chiguis. Bueno ha sido todo por hoy cuídense mucho, yo soy Mario y nos vemos el 10 de marzo.